Llego a Kener en Ecuador, la única palabra que tengo son mis putos huevos, Dios me diga todos los míos, sabe de dónde vengo fumándome un, sabe de dónde vengo fumándome un, sabe de dónde vengo fumándome un, vengo a Ecuador representando como un loco por país, pasando dinero gastando, las babies fumando a mi ganga, pasándome, voy big long, 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 long en los barrios lanzando dinero gastando, en Hotels tirando, la fama traqueando, la puta gritando, la paso gastando, las baby fumando, mi ganga, pasándome, prom, 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 prom por eso me han conocido, porque me gusta andar con me mi prom, 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 prom como un campo retirado, en los barrios mencionados, cada día he respetado, cada día he mencionado No me creo yo un sicario, pero a muchos he matado Con mi flow bien sanguinario, cállate, está apagado Llego KENER, el que hace que tu vida ahora tiemble Deja de estar inventando con la baby Llego KENER, Llego KENER Llego KENER, el que hace que tu vida ahora tiemble Deja de estar inventando con la baby Llego KENER, Llego KENER Aunque quiera verme mal, no lo lograrán A la fama llegaré, con los canes cantaré Venezuela representa y con ella moriré Ave, te doy te vengo, fumándome un 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 Con mi flow sanguinario, cállate, estás apagado Como capo retirado, en los barrios mazonados No me creo ni sicario, pero mucho he matado Con mi flow sanguinario, cállate, estás apagado Llego Kenner, el que hace que tu vida ahora tiemble Deja de estar inventando con la baby Llego Kenner, Llego Kenner Dime, te doy te vengo, fumándome un Dime, te doy te vengo, fumándome un A ver, ¿de dónde vengo? Llego que en el lengua. Llego que en el lengua. Llego que en el lengua.